El tejido cartilatinoso es una forma especializada de tejido conjuntivo. Tiene una consistencia rígida, es de origen mesodérmico, no posee vasos alineos, pero se nutre por medio de capilares que están en el tejido conjuntivo. Entre sus funciones principales están que sostienen tejidos blandos, revistas y partizas articulares, lo cual hace que evite golpes, facilita el deslizamiento de las articulaciones y es esencial para el crecimiento de huesos largos. Las células que componen el tejido cartilatinoso son los condeoblastos, que sintetizan proteínas y estos por medio de, a partir de una división, bueno no, estos se ubican cerca del pericondrio y por oposición a posición, da lugar a los controcitos. Estos producen colágeno y proteoblucanos. Y los controclastos que se encargan de la degradación del cartílago. Aquí arriba, ahí, es un ejemplo de, bueno en las flechas, de condroplastos. Son células alargadas con núcleos escélicos. Y los controcitos, que son células un poco más grandes, igual pueden tomar distintas morfologías que tienen el núcleo escélico. Estos son los controclastos, que son células multinucleadas que se encargan de fabricar a las otras células. La estructura del tejido cartiláquico está compuesto por un pericondrio, que es una capa de tejido conjuntivo denso. Este se encarga de nutrir, nutrir, oxigenar y sacar los desechos, sacar los desechos metabólicos del cartílago. También hay grupos isógenos que son agrupaciones de condrocitos, de células. Y son los condrocitos en etapas, en las primeras etapas de vida, se dividen por división nitrótica. Aquí en esta imagen, aquí se muestra el pericondrio. Estos serían los condroplastos, los condrocitos, estas células. Y la matriz cartiláquica, no sé qué, ahorita la voy a explicar. Ah, pues en esta imagen también está el pericondrio, que se divide en dos capas, una fibrosa y una célula. La fibrosa sería la capa más extrema, y la celular ya sería esta donde están los condroplastos. Pues aquí están los condrocitos, y aquí hay fibras de colágeno, fibrositos y fibroplastos, que se nos componen el pericondrio. En esta imagen se muestra, hay dos tipos de matriz, territorial e interterritorial. La matriz territorial tiene una coloración más oscura, y está cerca de las lagunas, cerca de las lagunas. La matriz interterritorial es, a veces carece de células, así pueden tener, y con la visión, pues en tiñan un color más claro. Cuando no es posible diferenciar estas dos matrices, se conoce como matriz cartiláquinosa. La matriz cartiláquinosa está compuesta de colágeno, fíxodos, glucosamimovulcanos y condrolectina. Las lagunas o condroplastos son cavidades en donde se encuentran los condroplastos. Por el tipo de composición de la matriz, se puede dividir el cartílago yalino, elástico y fibrosito. El cartílago yalino está principalmente compuesto en colágeno fíxodos. Tiene su peripodrio bien definido, tiene una matriz vasófila, y este tipo de cartílago es el principal en el humano, y es el encargado de ejercicio de los opuestos. Es más abundante del sistema respiratorio, que se encuentra en unas partes de la costilla. Los condrocitos son grandes, y tienen un río central. El elástico se encuentra principalmente en el pabellón de la oreja, en el glotis, en canales auditivos. Está hecho de fibras de colágeno fíxodos y de fibras de lástima. Aquí está una imagen, pues está compuesto por condrocitos, y fibras, estos que se ven aquí, son fibras elásticas, también tienen fibras de colágeno fíxodos. El cartílago fibroso está compuesto de colágeno 1 y 2. Se encuentran en los histos intervertebrales, y es donde se insertan un ligamento y un tendón hacia un hueso. Este tipo de cartílago no tiene peripodrio, y la mayoría de las veces los condrocitos se alinean. Bueno, en cuanto al tejido óseo, tenemos que es de origen metodérmico, es el componente principal del esqueleto. Da sostén los tejidos francos y protege órganos vitales, además de alojar la médula ósea. Su matriz mineralizada sirve como depósito de calcio, fósforo y algunos otros que quieran. Bueno, las células que conforman el hueso son los osteocitos, son... Son los osteocitos que son células pequeñas, con poco citoplasma, y estos tienen conexiones con otros osteocitos, que se llaman... Se llaman... Se llaman canalículos. Canalículos... Los... Estancitos en lagunas, al igual que los condrocitos, también están los osteoblastos, que son los que producen la matriz ósea. Estas son células en forma cúbica, que se encuentran más como a la periferia del hueso. Tienen un núcleo grande, y están por último los osteoclastos, que son células grandes, multinucleadas, que absorben, que son las encargadas de la absorción del hueso. Son acidógeno, son acidófilos y no saben. Ahí ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Estos son los osteocitos, y estos son los... Estos son los canalículos. Estos son los osteoblastos. Estos son los osteoblastos, pero ahorita son los grandes. Estos son los... Estos son los grandes. Y esto, desde allá... Desde allá, este osteoblasto, que es como un aceromito de aquella... De esta célula, muy grande. Los osteoblastos se posicionan en un alto laguna que se llama Laguna de Houchi. En cuanto a la matriz ósea, esta serie de las características y propiedades particulares del hueso está conformada por las sustancias del 65% de materia no orgánica, que son minerales, y del 65% de materia orgánica. En cuanto a los minerales, tenemos cristales de calcio y fósforo, y de materia orgánica, colágeno tipo 1, y glucoproteínas. Según la densidad que tenga esta matriz, el hueso se puede dividir en hueso esponjoso o compacto. El hueso esponjoso, se encuentra como en un arreglo tridimensional, tiene trabéculas y cavidades donde se aloja tejido adiposo o sangre, la médula ósea. Si se ve en hueso se ve dividido a 3, igual aquí están los estuositos, los estuartos y demás. En el interior del hueso se aloja la médula ósea. El hueso compacto es más sólido y se encuentra en la periferia del hueso, el esponjoso se encuentra como en la parte media. Y se ordenan las vinillas óseas, formando lagunas, ospecitos y canaditos. Las vinillas son como la unidad funcional del hueso compacto. Estas son como el tejido, son las láminas calcificadas. Están limitadas por otra, son como, pueden ser de 4 a 20 ramidillas. Y forman, los atravesa un canal por donde pasan nervios y sangre. Es el canal de aves. Estas cositas que se ven son los canaditos. Bueno, por el canal, como les dije, pasan pasos anillos y negros. Los canalículos de los ospecitos abren al canal para poder tomar sangre, para nutrirse. Además, estas, las ovienas se comunican con otras, por medio de, de, conductos de, de, workman, por donde intercambian sangre. Este, el conducto de, workman, atraviesa la dos y una transversalmente. En cuanto a la médula ósea, que ya se había mencionado, hay un grupo rojo y amarilla. Es el tejido que produce sangre. Está ubicado en el tejido esponjoso en las partes de la cavidad. El tejido esponjoso. Funciona como un armazón que hace usted para los vasos y las células que se están desarrollando ahí. Conforme el organismo se va, va creciendo la médula roja, se convierte en médula amarilla, que no es más que tejido adiposo. En cuanto a la médula roja, pues, la médula amarilla, pues, no es más que tejido adiposo. Claro. Como la médula ósea. Finalmente, hay que ver la conformación del grueso, pues, es un impacto para la fibra y la visión al grueso. El grueso es por hoso, que es el que queda por medio y la medula ósea. Es va. La vitalidad. Gracias por ver el video.